El Espíritu Santo 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 Mi corazón se estremeció en este cabrido sentimiento Yo quisiera por siempre abrazarte hasta el final Aunque no hay esperanza de cumplirse Te deseo por amor Incluso si es mentira Solo dime que eres feliz ¿Acaso tú recuerdas aquella canción? Sobre ese romance que llegó a su final Luego de terminarla Gracias dijiste Y con la de más cortado de tus ojos Sofreíste una vez más ¿Qué debo hacer dentro de mi pecho querido estoy? Aquellos dulces y tristes sentimientos Se está descontrolado Ya lo competí Lo entendí Pero por favor detente Así yo sigo pensando en ti Mientras ves está fuera de control Por lo menos yo puedo decir Que eres importante para mí Sonriendo hoy te cantaré una canción Secretamente con mis sentimientos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!